Buen día, buen día. Bueno, mi balance es positivo. Yo creo que cuando les llegue el resumen de todo lo que se aprobó en este periodo ordinario, se darán cuenta del trabajo esforzado, el trabajo coordinado que hubo entre la Cámara de los Senadores. Nos quedan tres pendientes que nosotros mismos tomamos la decisión de que no se dividiera ningún grupo parlamentario. Teníamos, sin duda alguna, la posibilidad de sacar con alguna mayoría, aunque sea simple, el tema de mando único, anticorrupción, y lo pensamos mucho que fuera el extraordinario. Íbamos a sacar ayer lo de la cannabis solo para el uso medicinal, pero también se generó un ruido en un grupo parlamentario y de lo que se trata en el Senado de la República es de que haya gobernanza, de que podamos seguir transitando. Ha sido un Senado muy productivo, ha sido un Senado que le ha dado de verdad a la ciudadanía leyes que van a ayudar y que están ayudando ya, y que el periodo extraordinario que estamos considerando, he dicho que no antes de la elección, lo hemos platicado los coordinadores del PAN y del PRD y del Verde, no antes de la elección, después de la elección y que pase el postelectoral. Van a ser elecciones, como ustedes saben, competitivas, ojalá y todas las elecciones sean en paz y en tranquilidad, que no haya violencia y que se reconozca al que gane, aunque sea por un voto, pero que se le reconozca su triunfo. Eso es a donde queremos llegar nosotros como senadores para que este país siga avanzando en un proceso de democracia que se fortalece todos los días. Es lo que nos marca la Constitución. Yo creo que no es lo que nos marque, sino las posibilidades de sacar adelante esta comisión permanente. Yo estoy convencido que el extraordinario nos las va a aprobar la comisión permanente cuando tengamos los dictámenes de las comisiones correspondientes. Antes no nos puede autorizar la permanente en ningún periodo extraordinario. Así que lo primero que tenemos que hacer es convocar a las mesas directivas, a los presidentes y a las presidentas de las comisiones que tienen estos tres temas, para que cuando tengan un dictamen, nos los hagan llegar a la Junta de Coordinación y nosotros poder aquí en la comisión permanente solicitar un periodo extraordinario. No antes de las elecciones, eso sí, ya está definido. ¿Pero no se violaría ahí la Constitución? A ver, será... Me da de verdad decir que tenemos un límite del 28, pero lo que es una realidad es que yo no veo la viabilidad de que las comisiones tengan los dictámenes. Lo deseable es que sesionáramos antes del 28. Ayer viendo cómo está el grupo parlamentario del PAN en los tres temas, me da la impresión y también el PRD que me ha manifestado a través de cartas de que están dispuestos a sacar anticorrupción, lo de la cannabis y mando único. No va a depender de la voluntad política de los coordinadores, sino del trabajo que van a tener que realizar las comisiones correspondientes. ¿Hubiera un responsable en que estos temas importantes no se aprobaran en este periodo? No, yo creo que el Senado hizo su mejor esfuerzo. Yo creo que el resultado es muy positivo, lo van a ver ustedes. Estoy pidiendo que les den un resumen de todo lo que se aprobó para que vean el trabajo esforzado, serio, responsable, con las grandes mayorías que estamos buscando siempre. Yo como coordinador del PRI he buscado la mayoría que salga en consenso, con una mayoría de veras muy definanciada, y por eso el día de ayer no se tomó la decisión de que aprobáramos con el PRI y otro grupo parlamentario que nos manifestó su deseo de que fuéramos adelante con algunas, sino lo que yo busqué siempre es el consenso de los grupos parlamentarios. ¿Otro grupo aparte del Verde que le manifestó su apoyo? Hubo algunos senadores de diversos partidos que me manifestaron su deseo de que sacáramos las cosas.